Hola, no se escucha así. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Bueno, como dijo Fernando, yo, mi nombre es Carla Serafino y trabajo en lo que es el registro de productos fitosanitarios en lo que es SENASA. Más o menos para ponernos un poco en tema y que ustedes puedan entender en la institución de trabajo, traje un organigrama de la dirección a la cual pertenezco. La dirección es la dirección de agroquímicos, productos veterinarios y alimentos. Ahora ha habido un cambio y la parte de alimentos no está dentro de esta dirección, pero sí la parte de agroquímicos y productos veterinarios. Esto es una de las direcciones de SENASA y pertenece, SENASA, a lo que es el Ministerio de Agricultura. Dentro de la dirección en la que trabajo hay una parte de agroquímicos y biológicos y también está la parte de productos veterinarios y alimentos para animales. Esto es más o menos para ubicarnos en qué parte, digamos, de la institución trabajo. Dentro de lo que es la dirección de agroquímicos y biológicos funciona el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. ¿Qué es un registro? Nosotros básicamente lo que estamos tomando para explicar en lo que trabajamos es la definición de FAO en cuanto a lo que es el registro de un producto fitosanitario. En realidad el Código Internacional de Conducta, de Distribución e Utilización de Plagicidas de FAO define el registro como un proceso por lo que la autoridad nacional o regional responsable aprueba la venta y utilización de un producto fitosanitario. Es decir, que el Estado en este caso toma, digamos, la función que le compete y mediante pruebas y evaluaciones y normativa puede aprobar el uso y la utilización de un producto fitosanitario. Para eso tiene que estar registrado. Y esto es un poco el marco normativo de las normas más importantes que rigen el registro. No es, digamos, la intención que ustedes sepan el número de las normas ni nada, sino que lo que se quiere mostrar con esto es que en Argentina se viene trabajando en lo que es registro desde el año 58, por ejemplo, o desde el año 59. Que es donde se crean, digamos, las primeras normativas de lo que es la creación del Registro Nacional de Terapéutica Vegetal en la Argentina y donde se establece también que para vender y poder utilizar un producto fitosanitario en la Argentina tiene que cumplir con un registro. Recordemos que atrás de un registro hay un montón de evaluaciones para que este producto pueda o no pueda utilizarse en la Argentina. Luego, en el año 99, se crea una de las normativas más importantes que tiene el registro en este momento, que es la resolución 350. La resolución 350 es un manual que establece todos los pasos y los procedimientos por lo cual se debe inscribir un producto en la República Argentina. Esto tiene distintos capítulos de acuerdo al tipo de producto que se vaya a inscribir. Y otro listado importante también que tiene la Argentina es la resolución 934 del 2010, que establece todos los límites máximos de residuos por cultivo y por principio activo que están establecidos en la Argentina. Esto es un poco para mostrarles que la evolución regulatoria que ha habido en la Argentina acompaña lo que es la evolución regulatoria mundial. Argentina se inserta en lo que es la normativa mundial y acompaña a países de alta vigilancia. Por ejemplo, cuando comienzan a aparecer en la década del 90, que fue como la década, digamos, donde se crea la resolución 350, por ejemplo, ha habido un montón de antecedentes que lo que fue haciendo es ir acompañando a lo que iban haciendo países, como del Mercosur, no sé, iba acompañando un poco lo que era COSAVE y también, sobre todo, lo que era la comunidad europea. O sea, y Argentina copia normativa y acompaña con normativa con lo que es FAO. De hecho, como resultado de todo eso, surge, que está en rojo marcado, esta resolución 350, que es este manual de procedimientos para escribir un producto, que se basa en los procedimientos también de FAO. Y esto no es un capricho, sino que es lo que permite que nosotros nos insertemos, digamos, en lo que es los países a los cuales también exportamos y nos insertemos en un ámbito mundial. Como dije, en el 2000 se empieza a aplicar la resolución 350 y lo que hace es, se basa en la quinta edición del manual de FAO. Y tiene una novedad bastante importante que no muchos países tampoco lo tienen en el Mercosur, que es el tema de la equivalencia, que luego voy a explicarlo con más detalle. Bueno, la resolución lo que tiene como, digamos, objeto es normar y pautar todos los pasos que tiene que seguir un fitosanitario para poder inscribirse. Procesos administrativos, procesos legales, procesos científicos, que lo que hace justamente es dar la seguridad, digamos, de inscribir un producto que cumpla con las necesidades, digamos, para lo que fue creado, es decir, que sea eficaz para un control y que además nos no entrañe en lo que son peligros para el ambiente ni para la salud humana. Es un poco, es extenso, digamos, la resolución 350, a mí me cuesta muchísimo explicarla en pocas palabras. Pero a grandes rasgos hay dos caminos que se pueden seguir para inscribir un producto de acuerdo al tipo de producto. Un camino es que se inscriba un producto nuevo, es decir, que no haya antecedentes en el país de esa molécula, es decir, se inscriba un producto en base a una sustancia activa que no estaba inscrita en el país. Y otro camino es que se vaya a inscribir un producto donde sí hay antecedentes de esa molécula en el país. Es el registro de la sustancia activa en sí, tenemos un registro de sustancias activas, y luego se hace el registro del producto formulado, es decir, el producto terminado, con todos sus coayuvantes, el producto listo para usar. Para registrar una sustancia activa que no hay antecedentes en el país, es decir, una nueva molécula, se tiene que cumplir con un capítulo especial de la 350, y si se aprueba esa sustancia activa, eso pasa por una etapa experimental, que luego, si se aprueba también los requisitos que implican esta etapa experimental, se pasa a una inscripción definitiva de la sustancia activa. Luego, se inscribe el producto formulado en base a esa sustancia activa, para lo cual, hay una serie de estudios normados, y bueno, yo ahí también dejo el link de la 350, donde pueden ver los estudios que hay. Que lo que hacen, básicamente, tienen que ver con los estudios que se hacen en otros lados del mundo, o en países de alta vigilancia. Por otro lado, se puede registrar un producto basado en una sustancia activa, donde ya hay antecedentes. Por ejemplo, lo digo solamente como ejemplo, si se quiere inscribir un producto formulado, basado en una cipermetrina, no tiene sentido hacer toda una etapa experimental de la cipermetrina, cuando se sabe y ya es un producto que se está utilizando. Entonces, pasa por... No es que no se le hacen estudios. Si hacen estudios, lo que se hace es, se demuestra que ese producto es equivalente, acá es el concepto de equivalencia que nosotros tenemos, que es equivalente a otros productos que... a otras sustancias activas que ya están registradas. Es equivalente a la cipermetrina patrón que tenemos registrada. Para eso lo tienen que evaluar químicos, y ver que no difiera del producto originalmente inscripto. Si pasa esa etapa de equivalencia, lo que se hace es que se procede a inscribir un producto formulado, en base a una sustancia activa ya registrada, al cual también se le hacen nuevos estudios, estudios de toxicología, y luego sale el registro de ese producto. Esos son a grandes rasgos los caminos que hay para inscribir un producto en la Argentina. que no son novedad, digamos, nuestra, sino que siguen los procedimientos que hay en otras partes del mundo. La información de un producto fitosanitario, de un registro de un producto fitosanitario, se basa, digamos, en tres partes diferentes que se pueden diferenciar, ¿no? Una es la información confidencial. La información confidencial se tiene que presentar, la presentan las empresas en un sobre lacrado, la puede haber, digamos, personas que tienen un acuerdo de confidencialidad, se guardan bajo llave, en un archivo también, donde las personas que firmaron ese acuerdo de confidencialidad pueden acceder. Y en ese tipo de información confidencial se guardan, más que nada, información química, fórmulas, procesos, composiciones, en muchos casos son secretos empresariales, digamos, secretos para el resto de la sociedad, pero para el Estado sí lo tiene que saber porque es quien va a probar ese producto. Es información que en muchos casos a una empresa le cuesta muchísimos recursos desarrollarla, por eso se guarda bajo estos preceptos, digamos, de confidencialidad. Pero bueno, el Estado tiene que poder acceder a esa información. También hay otra parte que es un cuerpo técnico, un dossier, donde lo que se hace es se presentan estudios que tienen que ver con ensayos de eficacia, es decir, ensayos agronómicos donde se comprueba a ver si un producto es eficaz o no es eficaz para lo que se va a utilizar, donde se determinan ahí las dosis, los momentos de aplicación, después también se presentan en el dossier lo que son estudios de propiedades físicas y químicas, también se presentan los ensayos de residuos, ensayos toxicológicos, estudios ecotoxicológicos, siempre cada producto formulado que se va a comercializar en Argentina tiene que tener todos estos estudios. Y también, por ejemplo, no se pueden ver en el dossier, pueden haber ensayos de toxicidad, por ejemplo. Y luego está el expediente que lo que tiene también es información administrativa y legal con la que se tiene que cumplir y en ese expediente es como un medio también de comunicación entre la empresa y el Estado donde se van comunicando mediante solicitudes que es lo que se quiere hacer, digamos, con ese producto. El Estado responde mediante ese expediente con informes, se presentan marvetes actualizados, bueno, declaraciones juradas, tiene un poco más que ver con todo eso. Bueno, los requerimientos toxicológicos de propiedades físicas y estudios ecotoxicológicos en realidad se tienen que hacer en laboratorios que pertenezcan a la red de laboratorios de SENASA. Después hay otro tipo de estudios como son los estudios de eficacia que los pueden hacer instituciones, universidades, agentes privados, tienen que estar siempre firmados por un asesor legal y desde ya cumplimentar, digamos, con lo que son los protocolos establecidos en la ley que están descritos en la 350. Que para lo que es eficacia por lo general se toman los protocolos FAO. Para hacer un ensayo a campo lo que se tiene que cumplimentar en la parte agronómica es que se tenga que hacer ese nuevo uso que se va a ensayar, se tenga que hacer en tres zonas agroecológicas diferentes y que se tenga que hacer por lo menos en dos campañas consecutivas. Los protocolos que se van a tomar son los tipos FAO o se pueden también proponer otros protocolos, pero para eso se debe antes comunicar con la autoridad competente y ver si se autoriza ese tipo de protocolo o no. Y como dije, los organismos ejecutantes pueden ser oficiales o privados en este caso. Esto es cuando se hace un nuevo uso, por ejemplo, se va a utilizar determinado fito sanitario para un nuevo cultivo o se va a utilizar para una nueva plaga o se quiere cambiar el momento de aplicación. En realidad se tiene que cumplir con este tipo de ensayos. Otros estudios que se presentan en un fito sanitario son los estudios toxicológicos. Estos estudios toxicológicos lo que permiten es clasificar al producto de acuerdo al resultado de estos estudios. Lo que se toma como clasificación toxicológica es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Y la 350 establece que se tiene que tomar la versión más reciente de la en este caso en la actualidad la más reciente es la clasificación 2009 y Senasa lo que hizo fue hacer una readecuación toxicológica para que los productos digamos se adecúen a este tipo de clasificación porque antes se utilizaba la 2004 la que estaba anteriormente la 2004. Esto ha mostrado unos cambios antes yo no sé si se llega a ver en el cuadro debajo de lo que se adopta la clasificación psicológica 2009 divide a los productos en distintas categorías y la categoría número 4 que es la categoría digamos menos peligrosa en lo que cuánto es peligro implica que para que caiga en esta banda un producto tiene que ser su dosis letal mayor a 5000 antes se llegaba a 2000 por lo general los protocolos de OCDE llegan a 2000 entonces ahora si un producto que estaba categorizado en banda 4 de acuerdo a la clasificación OMS 2004 debe hacer nuevos estudios si quiere para demostrar que puede llegar a mayor a 5000 sino pues va a ser recategorizado a banda 3 es decir que muchos productos que hoy por hoy estaban en banda 4 van a pasar a banda 3 esto es solo un sistema clasificatorio los productos van a ser los que están registrados digamos no cambian los productos lo que sí cambia es el sistema clasificatorio esto es un poco la evolución está hecho con la vieja clasificación porque estoy tomando años anteriores pero esto es un poco la evolución de las categorías toxicológicas en lo que es la Argentina está diferenciado por colores se puede ver por ejemplo a la izquierda arriba que en el año 98 había por ejemplo hay una mayoría digamos de productos banda verde pero ese porcentaje era de 40,24 y también había un porcentaje si bien pequeño pero era bastante importante de productos banda roja que son los que tienen una dosis letal menor es decir se necesita menos cantidad de ingrediente activo para matar a la mitad de la población de ratas lo que se puede ver que en el año 2008 es decir al costado de la de la de la de la de la aumenta la proporción de productos banda verde pasamos de un 40,24 a un 52,55 y esto ha sido en función de que ha disminuido los productos clasificados como banda roja también se puede ver que bueno digamos la banda azul sigue más o menos igual pero digamos el aumento de banda verde ha sido en función de los de banda roja en el año 2011 sigue la tendencia es decir se sigue aumentando los productos de banda verde no tanto como ha pasado en los otros gráficos y se puede ver también que aumentan un poco los de banda azul hoy por hoy si nosotros hiciéramos el gráfico va a cambiar por esta nueva clasificación va a haber muchos banda azul por el nuevo sistema clasificatorio en el año 2013 se sigue viendo la tendencia y es importante ver que productos banda roja es muy poco el porcentaje esto es una tendencia pero no es una cosa que está pasando acá solamente está pasando a nivel mundial la tendencia es utilizar productos cada vez más inocuos así que bueno nosotros vemos que esto viene sucediendo en la Argentina ahora lo que va a pasar es que va a aumentar un poco el porcentaje de los de banda azul por este nuevo sistema clasificatorio bueno para hacer un producto para registrar un producto nuevo en la Argentina tienen que pasar por cuando es un producto que no hay antecedentes tienen que pasar por una etapa experimental y para esto es importante también decir no viene el caso de tallar paso por paso porque sería muy extenso pero que los productos deben pasar por un aval toxicológico y un aval ecotoxicológico esto es de profesionales independientes es decir no es que pertenecen a la Argentina son profesionales independientes que están inscriptos en un registro de avalistas y deben dar digamos su aval a determinados productos a ver si se pueden ensayar en la Argentina o no lo tienen que hacer desde cuestiones médicas y de cuestiones también ecoambientales si pasan esa etapa si se supera esa etapa se procede a digamos lo que es la inscripción de un producto experimental en cambio en un producto equivalente como si se demuestra que ya es equivalente a lo que estaba inscripto lo que se tiene que contar es bueno con un montón de estudios también no es que no se le hacen estudios sino que se tienen que ver bueno el efecto sobre las plagas las dosis la propiedad fisicoquímica la composición el tema también de bueno la toxicidad cada producto presenta digamos estudios toxicológicos y ecotoxicológicos bueno otra nueva resolución que está sucediendo en este momento es la de buenas prácticas del laboratorio para que los estudios se hagan de un producto se tiene que cumplir con una resolución que establece que tiene que haber buenas prácticas del laboratorio además ahora cuando se hagan ensayos a campo y se toman muestras de campo para hacer residuos también se tiene que cumplir con un procedimiento esto es la resolución 33 yo por ahí los agobio con el número de resoluciones pero bueno es para que sepan que existen y que cualquier cosa las pueden buscar todo esto esta información que se genera para la inscripción de un producto luego tiene que ser de alguna manera la información fundamental comunicada al usuario del producto ¿cómo se hace eso? atrás de cada producto hay muchísima información y es importante que la información esta se sepa al momento de usarla para que se use bien entonces hay está estandarizado una normativa de etiquetado eso se tiene que cumplir cada producto tiene que tener un determinado etiquetado estandarizado para que esta información llegue al usuario del producto esta información es la 367 del 2014 y también un poco la idea es mostrarles cómo estamos actualizándolos siempre con lo que es la normativa es decir acompañando a los cambios que van sucediendo bueno la etiqueta lo que tiene como función es dar a conocer esta información paso rápido porque queda poco tiempo cuando se tiene que leer una etiqueta esto es importante no es en un momento de usarlo nada más sino antes de comprar un fitosanitario antes de almacenar un fitosanitario cómo eliminar los envases también hay información ahí o sea no es solamente en el momento de utilizar el fitosanitario y cómo se ordena una etiqueta básicamente lo voy a decir de manera muy rápida en el cuerpo central es la identidad del producto está todo lo que es la composición el número de registro a quién pertenece el nombre comercial en la parte de la derecha son todas las recomendaciones de uso es decir todos los momentos de aplicación las dosis las plagas los tiempos de carencia y a la izquierda está toda la parte precautoria es decir todos los que son los riesgos ambientales cómo almacenar ese producto cómo eliminar los envases qué hacer con los remanentes y tiene cruzado siempre en todas las caras una banda toxicológica que es de fácil visión para que todo el mundo pueda ver qué clase de clasificación toxicológica tiene ese producto va a ser rápido bueno tienen rojo también una advertencia para el médico que es los únicos ítems que están en otro color para que en el caso de que haya alguna intoxicación o haya algún problema se pueda llevar esa etiqueta al médico y se pueda contar con esa información y bueno un poco también de que a mí me gusta hablar de esta definición de buenas prácticas agrícolas que es hacer las cosas bien y dar garantías de ellos y un poco el Estado acompaña con lo que es el registro de un producto fitosanitario también de dar garantías de que este producto ha cumplido con tal o cual evaluación bueno recomendaciones básicamente nosotros desde muchísimas charlas que damos nos gusta recalcar esto y como todos estamos trabajando también en esta problemática es importante que todos recomendemos lo mismo y en parte es primero que se lean las etiquetas o marbetes porque detrás de esa etiqueta o marbetes hay mucha información importante también aplicar los que son los fitosanitarios en momentos oportunos en el momento de aplicación es muy importante porque ese fitosanitario se registra con un fin y con una manera de utilizarlo entonces lo que se tiene que dar garantías es de que se utilice de esa manera bueno realizar mantenimientos y limpieza de los equipos almacenar los agroquímicos en lugares seguros lavar la ropa con la que aplicamos lavar el cuerpo también después de aplicar fitosanitarios conservarlos en sus envases originales bueno capacitar al personal bueno después de la aplicación también viene todo digamos un régimen a seguir que por ejemplo respetar el tiempo de reingreso al área tratada respetar los tiempos de carencia no realizar no sé ninguna labor agrícola apenas terminada la aplicación esto también implica muchísima responsabilidad por parte del usuario para utilizarlo como para lo que fue registrado ese producto bueno me vendí un poco en tiempo pero bueno la idea era mostrarle todo esto muchísimas gracias aplausos aplausos